Todo esto puede suceder, ¿no? Que en el último momento no se desgarre la división porque se negocie con Beltrones algún puesto o alguna posición, eso puede caber también. Lo que sí sé es que ahorita sí hay un grado de división muy grande, es una división muy fuerte, que hay muy importantes periodistas que están señalando, que todos los días están haciendo comentarios sobre eso, y que sí puede eso significar lo que pasó con Madrazo en aquella elección hace seis años. Eso puede significar, eso puede suceder, pero sería muy adelantado cantar victoria que pudiera ser así, o sea, tendríamos que irlo viendo poco a poco. Lo que sí sé es que ahorita hay una división, no sé qué vaya a resultar de la división, no sé qué vaya a resultar. Lo que sí puedo decir es que en algunos municipios, estados, hay militantes que están buscando ya a la gente de Morena, están ya entrando en negociaciones con ellos, están platicando con Andrés, bueno, no con Andrés Manuel, sino con su gente en los diferentes municipios, porque no están conformes con esta situación, no están conformes con ello, porque saben quién es Peña Nieto, y de alguna forma saben. Además hay otra posición, también saben que Peña Nieto ha sido ahorita muy cubierto por la burbuja mediática, pero que en el momento en el que lleguen las campañas, en el momento en el que llegue la confrontación de propuestas, la confrontación de ideas, la confrontación incluso de escándalos, él va a salir muy mal herido. Va a salir muy mal herido. Esto que tocas de los escándalos puede ser un tema durísimo, recordando que precisamente el autor de los videoescándalos más sonados antes del 2006, o durante el 2006, patrocinados obviamente por el trabajo del CISEM, bueno, el director del CISEM vuelve a ser el mismo, lo que habla de que el PAN se va a armar, y bien dices, pueden venir escándalos muy divertidos, y este hombre, pues no lo va a aguantar. Sí, 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 lo que pasa es que están calculando que no va a aguantar el momento en el que empiecen a hablar, el momento en el que empiecen a confrontarse, y te digo, el PAN tiene, bueno, ya lo hizo en Coahuila, ya lo hizo en Coahuila, y ve tú ahorita el escándalo en el que está, en el que se encuentra Humberto Morena, no lo van a dejar, y te decía yo, viene el Estado de México, y seguramente tendrán, se están armando de cosas muy fuertes, y eso lo sabe el priismo, el priismo que quiere llegar a los pinos, ese priismo que quiere llegar a los pinos, que quiere llegar al poder, y que sabe que no basta con una propaganda mediática, una propaganda de inflar a Peña Nieto, solo por el lado de la imagen, por el lado de la boda, con un artista de Televisa, que saben que eso no les va a sustentar un triunfo en las urnas, en las boletas, porque va a haber muchos escándalos, porque pareciera ser, o lo que se prefiere es que va a ser el candidato más atacado de la contienda electoral, que va, que el PAN va a atacarlos mucho, pero también hay otra parte que, bueno, sabe que incluso, tú sabes, en el último de los casos, y también puede suceder, el PAN se vaya a alinear también con el PRI, con una negociación, también de no perseguir, en el caso de que llegara Peña Nieto, con cierta sesión, como decía acá, señorcito. Sí, algo de esa manera, para que no se le persiga, y que de alguna forma le baje a los camotes, los panistas, y dejen de alguna forma, este, que pase Peña Nieto, así, ¿no?, ligero, ligero, sin que haya nada, ningún obstáculo, que de hecho, ese es el plan de Calderón, Calderón va a insistir en posicionar Cordero, se le va a caer el teatrito muy pronto, este, y vamos a ver, ahí es otra cosa, es otro asunto muy importante, si logra él imponer a Cordero y todo eso, bueno, el PAN no va a tener ninguna posibilidad, y va a estar muy, muy por debajo, o sea, va a ser un tercer lugar, muy abajo de los dos primeros. Si se decide porque, de alguna forma, hacerle caso a la militancia panista va a ser Vázquez Mota, y va a tener un tercer lugar, pero no un tercer lugar así tan aplastante. Sí, va a ser un tercer lugar, digamos, este, con un puntaje muy digno, ¿no?, va a seguir siendo el gran derrotado, pero va a tener un porcentaje digno. Bueno, si eso sucede, a lo que voy es de que Calderón le va a medir el agua a los camotes. Si no logra, si no logra hacer su voluntad, si no logra entrar en razón de posicionar al PAN, aunque no sea con su candidato, yo creo que lo que va a pasar ahora es que, como va a saber que va a perder, como sabe que va a perder en el último momento, que no va a levantar su candidato, su candidata, pues va a tener que negociar con los dos punteros. Ya hay incluso voces que dicen que se quiere negociar con el propio Andrés Manuel, y suena mucho a política ficción, yo lo sé, pero tú sabes que en la cuestión esta de las comidas, de las cenas, de los desayunos, entre los operadores políticos, se saben muchas cosas, y entre ellas, una de las que sale es que Calderón va a buscar, Andrés Manuel va a buscar a su gente para que, bueno, de alguna forma no se le persiga, no haya un juicio en contra de él, y de alguna forma. Por lo menos no nacional. Pues por lo menos así es, ajá, entonces, yo ahí lo que veo es eso, ¿no? Vamos a ver cómo se van acomodando los tiempos, y digo, cómo se van acomodando los tiempos, porque depende mucho también del papel que vaya a jugar el PAN, y de la negociación que vaya a tomar el Calderón. Si Calderón se pronuncia por Cordero, yo creo que va a empezar a negociar ya con el PRI y con el PRD, ver qué posibilidad hay ahí de que no se le persiga, de que no se le exige, de que no se le investigue, porque realmente sí, lo que está pasando aquí es que el PAN está cayendo, está cayendo, está cayendo, y no va a haber manera en que se sostenga. Entonces creo que Calderón tiene que tener un plan B, y yo creo que el plan B es dejarle el paso a Peña Nieto, dejarle el paso libre, calmar a su partido, lo puede hacer muy bien porque tiene el control del PAN, y no sacarle más escándalos. O sea, eso de que tiene armas contra Peña Nieto está por verse todavía, está por verse todavía. No estoy tan seguro de que lo vayan a sacar. De que los tienen, pueden tener pruebas y pueden tener muchas cosas, pero no sé si lo vayan a sacar por aquello de que, bueno, si llegan al poder, pues tú sabes, quien tiene el poder es quien puede perseguir, quien puede sembrar pruebas, quien puede agotar hasta las últimas consecuencias ciertos temas, ¿no? Yo creo que definitivamente la estrategia más pensante sería esa, precisamente, lanzar al candidato más débil para, de alguna manera, mostrarles a los que él les apuesta, o sea, al PRI, que él no va, que él no les va a echar pleito, que los va a dejar pasar tranquilamente. Que no va a competir. Pero, bueno, no sé si desgraciadamente o agraciadamente, bueno, este escenario obviamente involucra que no se saquen todos los despilfarros de Montiel, ni los de Peña Nieto, ni todo el desorden que ha pasado en el Estado de México durante los últimos gobiernos. Sin embargo, pues el señor Calderón no es una persona que conozcamos por sus buenas estrategias. Es más bien un hombre que ha constantemente demostrado que es un necio y que rara vez hace lo que incluso a él le conviene. A mí me parece, o bueno, o por lo menos yo esperaría, espero, sería, este, a lo mejor poco probable, pero por cómo se maneja este señor, a mí se me hace que está queriendo imponer a Cordero no tanto por ceder el espacio, sino porque realmente en su mentecita, así como realmente cree que esta guerra puede funcionar, en su mentecita cree que Cordero puede ser un candidato fuerte. A lo mejor él lo que está pensando es, oigan, hace seis años tampoco nadie daba dos pesos por mí, y vean dónde estoy, gracias a Elba Esther Gordillo. O sea, entonces, yo no sé si ahora lo dejó. Pero también, Santo, no solo gracias a Elba Esther Gordillo, o sea, sí, efectivamente, Elba Esther Gordillo operó en las urnas electorales, pero también gracias a Fox. Claro. Y aquí vamos a Fox, digo, ¿por qué Fox? Por el aparato, el aparato del Estado, que lo tiene ahora él. O sea, yo creo que si impone también a Cordero, él le va a apostar al haiga sido como haiga sido. Y que de alguna forma se va a preparar tal vez un fraude. Y con el CICEN y con el TRIFE dominados, tal como le dijo. Claro, con todas las herramientas a su beneficio y a su control, y de alguna forma él sabiendo que se puede utilizar a su conveniencia. Entonces, sí, tal vez eso sea otra de sus razones, esa sea otra de sus necesidades, imponerlo y querer operar un fraude como el que se operó a su favor. Y lo cual realmente nos beneficiaría mucho. Finalmente, una necesidad de Calderón nos serviría, porque en ese escenario, yo estoy seguro, insisto, que va a sacar un chorro de trapitos del PRI, y pues bueno, se van a masacrar los señores del PRI del PAN, y mientras las propuestas de la izquierda, pues podrían florecer. No sé, se ve, mira, sí, es un panorama que digo, ojalá es que la es, y ahora sí que como se dicen que se pone chonguitos, ¿no?, para que suceda. Porque mira, mientras ellos se pueden empezar a dar entre ellos, con todo, con toda la maquinaria de espionaje que tiene, por supuesto que el PAN tiene expedientes de muchos gobernadores, y no es que de todos los exgobernadores, sobre todo de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla. ¿Tú crees que no podrían ellos ya ahorita haber metido a la cárcel a alguno de los tres? ¿O madería? Al propio Eugenio de Tamaulipas. Bueno, tienen todo el historial, porque tienen todo el aparato del CISEM, y han espiado por mucho tiempo, y tienen toda esa posibilidad. Pero saben ellos también que lo tendrán que ocupar en las circunstancias necesarias, ¿no? En las circunstancias que lo vayan a ameritar. Si se da ese escenario, sí se va a fortalecer mucho la izquierda. Mientras ellos dos se van a dar muy fuerte, Andrés Manuel ya puso que en enero va a hablar sobre su República Amorosa, y va a explicar la República Amorosa, y entonces la gente va a empezar a optar por esa República Amorosa, en contra de esas porquerías que se vayan a sacar el PRI y el PAN. O sea, va a ser algo así como lo que sucedió en 2006, pero con una izquierda fortalecida. Porque en 2006, ¿qué pasó? El pleito era entre el PAN y el PRD. Y ellos dos se daban con todo, y el PRI como que jugaba un tercer lugar muy de lástima, ¿no? Muy de lástima, Roberto Madrazo. Pero, ¿qué pasa ahora? Es lo mismo, va a haber guerra entre dos partidos, que es el PRI y el PAN, pero a diferencia de Roberto Madrazo en 2006 con la izquierda en este año, es que Roberto Madrazo estaba en tercer lugar, y hoy la izquierda está en un segundo lugar mediático, muy competitivo, y va para arriba. Entonces, eso va a poder hacer que de alguna forma salga muy fortalecida la izquierda. Si se va por el camino de la República Amorosa, también eso es una estrategia. Estrategias como la República Amorosa, tal vez nos salgamos un poco del tema, pero estrategias como esa han triunfado en Brasil. En la campaña con la que gana la presidencia, este Lula fue con Lula Love, Lula Amor fue con la que ganó, o sea, estrategias parecidas a la República Amorosa fueron con las que han ganado candidatos progresistas en América Latina, y entre ellos yo creo que lo más destacable es Lula. Entonces, creo que, bueno, si se ve ese escenario de lucha y de porquería contra porquería entre el PAN y el PRI, va a salir fortalecida a la izquierda, y creo que va a haber una contundencia de lo que no estoy seguro, es que el PRI y el PAN no lo sepan. Sí, porque si nosotros lo intuimos, ellos también lo van a intuir. Entonces, mucho mejor que en el último de los casos alguien baje las manos, como lo que pasó en el PRI, el trono es bajo las manos. Así también puede pasar en el último momento que el PAN baje las manos, porque ahorita el que está arriba del PRI, del PAN es el PRI, que tiene la posibilidad de ganar la presidencia, más que el PAN. Entonces, eso es a lo que yo le temo, que en el último de los momentos de una negociación haya un acercamiento. Recordemos que Corderos se sentó a comer en meses pasados con Beltrones. Han tenido acercamientos, de alguna forma, el PAN de Calderón directamente con el PRI de Beltrones, con ese PRI que no quiere a Peña Nieto. Entonces, ahí hay lecturas políticas muy interesantes que tal vez puedan darnos fruto, que puedan dar fruto o respuestas en un futuro muy lejano. Entonces, hay que esperar cómo se va a dar, porque yo lo que sí creo es que Calderón no quiere dejarle el paso al PRI, aunque en esencia representen los mismos intereses de unos cuantos y la desgracia de millones, que son los mismos proyectos, pero en esencia ahorita ya no se trata solo de eso, se trata de que el PAN quiere seguir gobernando, pero quiere seguir, bueno, si a esto se le puede llamar gobernar, pero quiere seguir ahí. Y como tú dices, en una de esas, en una necedad del señor Calderón, comete, como ha cometido con México, una gran estupidez, y comete esa gran estupidez de querer competir y de querer con todo acabar con el PRI para que no llegue, y en una de esas, bueno, se da el panorama que tú planteas y que yo pido que sea, ¿no? Pero habrá que ver, al final te digo, la negociación política es la que marca el modus operandi de nuestra realidad, ¿no? Así es como se manejan las cosas. Pues por primera vez, creo que tenemos que apostarle a la necedad del pitufo presidente, ojalá, ojalá no se den las tradicionales concertasesiones salinistas, que es muy probable, digo, se ha dado, pues finalmente la negociación con el narco ha sido por los dos partidos, pues bueno, por los tres partidos, no se puede limpiar el PRD de todas las porquerías que he hecho en Michoacán, y Jonathan, pues yo creo que terminamos por el día de hoy, ya, de hecho nos extendimos un poquito, pero son temas que nos podríamos llevar afortunadamente mucho tiempo, te agradezco enormemente Jonathan que nos hayas acompañado, pues esperemos que ya no, bueno, que hayas solucionado por ahí las complicaciones familiares, te deseamos lo mejor, y te agradecemos nuevamente esta visión tan integral que nos das en el santuario, tan, bueno, es necesario definitivamente escuchar opiniones tan informadas como la tuya, y te esperamos el siguiente miércoles, tantísimas gracias. No, en verdad que muchas gracias a ustedes, Santo, por la oportunidad de estar con tu, este, amplio auditorio, les mando muchos saludos, recibí muchas felicitaciones de estar contigo en la entrevista, cosas muy, muy, muy buenas, que, que en verdad, me hicieron sentir muy bien de todo tu auditorio.